Hoy día estamos realizando una vigilancia sanitaria y revisar que todos los mercados de San Luis tengan sus planes de control y prevención contra el COVID-19. Se les recuerda a los comerciantes que como mercados tienen que tener un calendario de desinfección, comenzando con la limpieza diaria que se realiza al ingresar y al salir de su horario de trabajo, la desinfección semanal, que ellos tienen que coger un día a la semana donde hacen la limpieza de todas las áreas comunes de su mercado y la reorganización y desinfección mensual, en la cual ellos escogen un día del mes, en la cual se demoran todo el día para poder limpiar todo el área del mercado. Utilizar toda la inocuidad posible para manipular los alimentos, así como utilizar los desinfectantes y tratar de que todos los trabajos que ellos realizan sea de la forma más limpia y ordenada posible. Los trabajos y la vigilancia sanitaria van a continuar y no bajar la guardia hasta que controlemos toda esta situación.